Y quiero agregar la que tuvo unos días antes, hace un mes más o menos, creo, en el ámbito del G20. Estas posiciones no son solo discursos, son los discursos que responden a una política y esa política no es un elemento que uno puede distinguir como esta es la política internacional del gobierno, sino que es una política que es parte de la política general del gobierno, de nuestro gobierno nacional y popular, en donde uno puede ubicar tres ejes de cambios desde el inicio de esta década. El primer eje claramente fue el eje de los derechos humanos y derechos humanos en el sentido del reinicio de los juicios que implicaron una política inédita en esa direccionalidad que tuvo la Argentina. Y esa política inédita no solamente obedece a un criterio respecto de la justicia del pasado o inclusive respecto de los derechos civiles y políticos a los cuales el gobierno se ha mostrado consecuentemente tributario, sino que responde respecto de una lectura del pasado argentino y de una lectura de las luchas emancipatorias que vivió el pueblo argentino y que vivieron los pueblos latinoamericanos. O sea, no solamente es un tema de derecho, sino que es un juicio sobre la historia, es una lectura sobre la historia y es una lectura respecto de lo que nos espera en un futuro. Además, el otro eje fue el cambio copernicano que hubo en relación a las políticas económicas y sociales del gobierno. Y ese cambio copernicano también fue una lectura de la direccionalidad que debía llevar a cabo la Argentina, sobre todo viendo las consecuencias que tuvieron las políticas de sumisión a la política hegemónica del imperialismo a nivel internacional expresada en las políticas del capital financiero que tuvieron una aplicación paradigmática en la Argentina. Y el tercer eje, y me parece que este es el otro tema también, fue el profundo cambio que hubo en la política internacional de Argentina. Esto me parece que son los tres ejes de las políticas que hubo durante estos diez años y que es lo inmodificable, que es el sello, que es lo trascendente del proyecto nacional. Cuando uno escucha hablar a los discursos de Cristina, si esos discursos fueran hechos en la Argentina en relación a los poderes internos, claramente se referirían quienes son los críticos en los ámbitos de la concentración mediática o de la oposición política, dirían que se estimula una política de la crispación, una política de la confrontación. Porque la misma crítica que hace Cristina en el ámbito internacional y que hacen los presidentes latinoamericanos en el ámbito internacional respecto del poder hegemónico y de la necesidad de los cambios y las denuncias que se hacen en términos del poder hegemónico. Porque hay parte de los discursos de Cristina que son muy interesantes en términos de la calificación que se hace en relación a la hipocresía de aquellos que proponen el diálogo pero no se sientan a conversar o aquellos que propongan la paz y se pasaron viendo cómo se mataban 150.000 personas mientras directa o indirectamente se vendían armas a los que eran los contendientes. Y estos son discursos directos, no son discursos alusivos. Implican una decisión de confrontación con determinado poder internacional. Cuando uno mira esta conjunción de políticas, cuando uno mira esta realidad, cuando uno mira la consistencia que tienen no solamente los contenidos, sino las formas, la subjetividad y el espíritu de lucha que hay en esos discursos, lee claramente que esos discursos no son de un discurso de circunstancia de una lectura de la política de hoy, sino que recogen una tradición y una historia de confrontación que hay de nuestros pueblos, de los pueblos que hoy viven en economías de desarrollo medio, en economías que han estado sumergidas, en economías que han estado dependientes, que han sido permanentemente dependientes, haciendo una lectura de que el proceso de desarrollo, que el proceso de crecimiento, que el proceso de la defensa de una cultura propia, que el proceso de una construcción con dignidad nacional y social, que el proceso de una autonomía requiere de ese discurso enérgico, hasta a veces corrosivo, de esas palabras que convocan a un lugar que implican un lugar de disputa. En ese sentido, quiero plantear y hacer una referencia a lo que nos espera ahora en octubre y a lo que nos espera hacia el 2015, como se dijo en intervenciones anteriores. Solamente habrá continuidad y profundización si las referencias, los liderazgos quienes nos representen hacia el futuro son capaces y tienen la convicción y la vocación para llevar a cabo la continuidad de este tipo de discursos, la continuidad de este tipo de intervenciones, la continuidad de este tipo de liderazgos. Porque no hay continuidad y conservación de las políticas simplemente anunciando que no se va a derogar o que se va a continuar con la Asignación Universal por Hijo o que no se va a retroceder en el tema del ANSEP. No. Esas conquistas sociales afirmadas, sobre las cuales oportunistamente algunos dicen que no van a retroceder porque saben de que hay una vocación, que eso ha sido sentido en la vida cotidiana del pueblo. Eso solo no alcanza. Lo que es necesario también es sostener este otro grado de la política que ha instalado el kirchnerismo, que ha instalado el kirchnerismo, que es propiedad de este proyecto político instalado en el 2003 y que no corresponde a ninguna estructura política previa construida o subsistente de la época del neoliberalismo. Porque esta política requiere de seguir haciendo estos discursos que son discursos confrontativos con el centro del poder mundial, requiere tener la vocación de seguir no pagándoles a los fondos buitres si no negocian condiciones que no sean... y las iguales a las que se estuvo cuando se reestructuró la deuda, si no se asume la posición solidaria con todos los procesos de avance que se han sostenido en América Latina, y si no se avanza en la idea de la profundización del proyecto. Hay que sostener que la continuidad del proyecto es la consolidación de las mejoras sociales y del cambio del modelo de financiarización interno por un modelo más productivista. Pero con eso no alcanza. Lo que hay que sostener también es el espíritu de lucha anticolonialista y antiimperialista que la Presidenta sostuvo en las esferas internacionales. Que es también la confrontación a lo que hoy es hegemónico como forma del capitalismo a nivel internacional que es ese capital financiero en cuyo centro el poder judicial del país central, en el país hegemónico, está tratando no aisladamente, sino de consumo con otros sectores de los Estados Unidos hacer el escarmiento sobre la Argentina. Quien suceda en el poder, quien gane las elecciones y quien suceda al kirchnerismo va a tener que tener las pelotas para poder seguir adelante con este proyecto.